Música Para esta meditación, ponte de cara al este, la dirección en la que el sol sale. El elemento con el que vamos a trabajar hoy es el fuego. Cierra los ojos y respira profundo. Respira y siente. Siente, siente tu respiración, siente tu aliento, siente la fuerza de la vida, la energía del creador. La fuerza que te es dada en cada respiración. Esa es la energía del dador de vida, del que crea vida. Respira, esa es la energía en ti. Respira y siente el fuego crecer en tu interior. Ese fuego que engrandece y se deleita en el canto de los pájaros, en la caricia del viento. En los sonidos que te envuelven en una ciudad, en un bosque. Ese fuego que se ilumina en tu pecho, el fuego blanco de tu corazón. Siente su llama creciendo en ti, sientela creciendo por todo tu cuerpo, llenándote de su calor, de su amor, de su energía y su poder. El poder, el poder del creador en ti, el sol en ti, la energía masculina del universo en ti. Es una fuerza que no se identifica con un sexo. Es una fuerza en todos nosotros, el creador. Siente ese fuego blanco creciendo. Visualízalo. Siéntelo en tus ojos. La llama blanca en cada uno de tus ojos. Y una línea de fuego en el centro, en tu frente. El águila de fuego blanco plasmada en tu frente. Siente con las alas abiertas sobre tus ojos. Respira. Y en cada respiración, relájate profundamente. Mientras el fuego del águila en tu frente crece. Respira. Siente. Siente. Ama. Crea. Es la fuerza del cielo, el contacto con el cielo en ti. Deja que esa ave de fuego se eleve y abra tu visión. Ese mensajero intermediario entre la conciencia elevada, la conciencia divina en el hombre, la conciencia humana. Es la fuerza que abre tu visión, que la abre lo suficiente para romper con todo lo establecido y dar las soluciones en tu vida. Que hacen que los ciclos se muevan y se trasciendan. Que te permite pasar de un ciclo y entrar en uno nuevo. Seguir el crecimiento de tu vida, la conciencia en la espiral. Seguir el crecimiento de tu vida. Eleva esa visión por los cielos. Observa las montañas y las nubes. Remóntate como las aves. Uniéndote en la conciencia colectiva. En la conciencia en la que todos evolucionamos juntos. Son todas las bendiciones que recibimos del corazón del cielo. La bendición de la vida y todo lo que la vida nos trae. Agradezcámoslo profundamente. Todo lo que se tiene y todo lo que se ha vivido. Y con esa visión abierta, observa tu vida. Sin juicios, sin ideas preestablecidas. Observa la obra maestra que es tu vida. La obra única, irrepetible. Observa cómo has progresado en tu ciclo de la ciencia. El tránsito en el que te has expandido para entenderte. Esa llama de tus ojos te permite ver tu vida. Reflexionar sobre ella a través del crecimiento en ciclos. A través de entender cuál es tu lugar en la tierra. Cuál es tu lugar en la vida. Cuál es tu lugar en el universo. La conciencia que nos hace entender que debemos desear lo nuestro y no desear lo de otro. Que debemos desear en nuestra posición, en nuestro lugar. Aceptar y amar lo nuestro. No desear ser alguien más, ser uno mismo y crecer en uno mismo. Con este magnífico cuerpo, estas hermosas emociones e ideas claras, basadas en la realidad divina de todo lo que existe, basadas en el amor y en la unión. Con la luz clara de nuestro espíritu abierta, con la flama de nuestra alma alimentando la vida. Permanece en este sentir de tus ojos iluminados. La sensación de amor profundo en tus ojos mientras observas el tránsito de tu vida a través de la conciencia de toda la evolución que has vivido. Y de esa fuerza en ti, para seguir viviendo y evolucionando junto con todos nosotros. En toda la humanidad renovada. Amén. ... Gracias por ver el video